¡Mirad! ¡Ahí tienen! ¡Una hoja en blanco! ¡Aquí tienen! ¡Es suya! ¡Adiós! Una hoja en blanco es una oportunidad para que escribamos juntos como sociedad una nueva constitución. Por eso, voto apruebo. Voto convención constitucional. Me llamó Federico, el alcalde, para invitarme a comer. Y yo le dije, apruebo. ¿Complico, sabe? ¡Apruebo! Solito los dos. No, 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 no. Yo voy con mis hermanas, porque nosotras somos convención constitucional. ¡Apruebo convención constitucional! ¡Apruebo convención! ¡Apruebo convención! Gracias.